Hola, soy el Dr. Pablo Rojo de la Unidad de Infectología Pediátrica del 12 de octubre. Es cierto que hemos visto un pico de niños que tienen un cuadro de shock grave, pero son pocos niños. Estos niños que estamos viendo en Madrid y en España también se están viendo en el Reino Unido y en Italia, puesto que tenemos una red de pediatras que nos informamos de los casos graves. Vuelvo a indicar que son pocos casos y que la asociación con coronavirus todavía no está clara. Estos niños se presentan con un cuadro de shock, a veces parecido a un shock tóxico y a veces parecido a la enfermedad de Kawasaki. Es verdad que es un cuadro grave, pero ahora mismo se están manejando de manera fenomenal en los hospitales de toda España y en la Unidad de Cuidados Intensivos. Muchos de estos niños ya están curados realmente en las plantas de hospitalización. Desde que empezamos a ver casos con este cuadro de sospecha de shock grave, nos pusimos en contacto con la Sociedad Italiana de Pediatría y con la Sociedad Inglesa de Pediatría para conocer el estado de la situación en sus países. Y hemos tenido contactos frecuentes para discutir estos casos y valorar el manejo y tratamiento.